Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video también chiquito, este sí que está chiquito porque no estaba en el trabajo y no estaba, no me sentía con la confianza de estar hablando mientras estaba trabajando, entonces estuve, solamente estuve grabando y lo voy a estar este, narrando, conforme lo que está pasando pues voy a estar hablando, entonces este, pues sí, es un video bien chiquito y pues es un video que, que este, pues nada más quería mostrarles lo que estaba haciendo, este, lo que estoy haciendo, este, el día de ayer hice, estaba en el melón, entonces este, pues quería mostrarles un poco de lo que hice el día de ayer en este, en este trabajo y este, y también este, les voy a estar dejando para las personas que están preguntando, cuánto es lo que se gana en el campo, cuánto es lo que gano en el campo, este, también les voy a estar dejando ahí en este, en el video la información, este, platicándoles un poquito y pues espero que les guste el video y este, vamos a mirarlo. Y pues bueno chicas y chicos, aquí estamos ya en el melón, este, aquí lo que estamos haciendo es, estamos amarrando, este, la, como tratando de enredar, este, la plantita en estos hilos que se miran como rojos, anaranjados y pues aquí estamos como en unas casitas, está súper caliente aquí adentro, entonces este, pues ahorita les voy a estar mostrando bien exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y pues bueno aquí estamos ya este, eh, explicándoles, bueno les voy a explicar, este, más o menos qué es lo que estamos haciendo, bueno más bien qué es lo que estamos haciendo, entonces aquí nada más en estos hilos que se miran como rojos, este, anaranjados, en, en ese alrededor, este, estamos enredando la planta, este, esta planta está un poco complicada porque está muy gruesa, entonces tenemos que cuidar que no se esté como quebrando, que no se vaya a quebrar al momento de darle vuelta o de levantarla, por lo mismo porque ya está muy, muy, este, gruesa, muy grande, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, en cómo enredarla, y este, y miren aquí, este, como puedo mirar, está bien larga y ya nada más trato como de, de medio enredarla y luego después en un alambrito que está ahí como colgarla para cuando siga creciendo no crezca como para abajo. Y aquí estamos haciendo lo mismo y a ver si ahorita se puede mirar más, este, bien, este, un hilo, donde cómo se enreda bien, bien, este, perdón, pero es que como estoy, este, grabando y trabajando a la misma vez, este, no tenía quien, quien me ayudara a grabar, entonces pues tuve que hacerlo yo sola para poderles enseñar un poco, y pues la verdad este trabajo está, este, un poco fácil, enfadoso, este, enfadoso pues porque te enfadas, no, no es mucho trabajo, no es tan difícil, entonces, este, pues eso es lo que me tocó hacer el día de ayer, y pues es melón, es melón esto, y al rato nos van a estar poniendo otro trabajo, pero tenemos que terminar por ahorita esto, y pues nada más es lo que estamos haciendo, solo enredando, enredando entre en el hilo, para que vaya creciendo hacia arriba, y pues hay unas que están hasta caídas con todo y enlazo, y entonces tenemos que, este, levantarla, y amarrarla, miren, aquí, este, ya la estamos, este, pues hay otras dos muchachas conmigo, pero, pues andan más lejos, pero, este, son unas casitas, y andamos unas por una línea y otras por otra, pero aquí, miren, esta está muy abajo, entonces tengo que tratar de traerla desde abajo y enredarla, enredarla, hasta llegar hasta arriba, para que, miren, aquí como la puntita, tratar de que quede así bien parada, y pues nada, eso es lo que estamos haciendo por ahorita, este, esperemos, este, terminar rápido, porque, pues son como las nueve de la mañana, ocho de la mañana, y está bien caliente, se pone bien, bien caliente en estas casitas, las tienen así encerradas para que no les entre la abeja y empiecen a pasar el polen hacia otras plantas, por eso es de que estamos en estas casitas, tenemos que cuidar que no entren los animales hacia adentro, si vemos una abeja o algo, tenemos que reportarlo a la encargada, para, este, que la maten o lo que tengan que hacer, para que no vaya a estar pasando el polen a las otras plantas, pero, miren, aquí vamos a levantar esta, vamos a darle vuelta, 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 y enredarla hasta la puntita, que quede bien, bien, este, enredada, para que no se vuelva a caer hacia abajo, y así, así estamos, este, en todo el surco haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y pues está fácil, está fácil este trabajo que estamos haciendo, no es, este, nada, nada complicado, es súper fácil, aquí en este lugar donde estamos, se trabaja de lunes a viernes y nada más ocho horas, este, son experimentos, esto que estamos haciendo, este, son experimentos, entonces, así es de que, yo pregunté que clase de melón era, porque se me hace muy raro que crezca un melón hacia arriba, entonces dicen que no saben realmente que clase de melón es el que vayan a hacer, porque, pues como les digo, son experimentos y también ellos, pues están experimentando entre una cosa y otra, a ver que sale. Y, pues aquí seguimos todavía, este, enredando, nomás que ya, ya me tocaron unas más chiquitas, así es de que, pues aquí se miran los surcos, cómo están, ahí hay unas chicas trabajando todavía, porque somos tres, entonces, aquí se pueden mirar los surcos y las casitas, más o menos, cómo se ve, y pues están chiquitos los surcos, no están tan grandes, y pues como les digo, está fácil el trabajo, y estas están más delgaditas, así es de que es más fácil de enredarse, que las anteriores que estábamos haciendo, estaban súper más gruesas, y pues no, este, se complica más. Y, pues bueno, aquí ya estábamos en el baile, este, vamos, este, ya de regreso a trabajar, este, estábamos en el baile de 15 minutos, y, pues ya, ya es hora de regresar a la rutina nuevamente, ya son las 9 y media de la mañana, 9.20, más o menos, así es de que vamos a regresar los labores, y pues bueno, ahora ya nos cambiaron el tipo de trabajo que tenemos que hacer, ahora vamos a estar, este, este, poniendo el polen de la hembra al macho, y eso es lo que estamos haciendo. Y entonces lo que hacemos es quitarle la florecita amarilla a la hembra, y después, este, ponerle el polen al macho, estarlo como tallando, tallando, y ya para que sepan que hicimos esta flor, tenemos que poner como un cordoncito rojo, para que sepan que ya está lista esta mata, que ya está, este, con el polen. Y aquí ya venimos de regreso del baile, estábamos en el baile de 30 minutos, este, pues ya vamos de regreso otra vez para nuestros labores, estamos esperando aquí a las chicas que están en el baño, y para irnos caminando hacia las casitas. Y pues bueno, este es el macho, este, según yo ya tengo entendido, ese es el macho, y este, pues seguimos con este trabajo, y pues agarramos la florecita, la, la que es este, la hembra, que es esta, le tenemos que quitar esto amarillito, todo eso de alrededor, y quedarla nada más lo de abajo, que es el puro polen, este, y así. Y así es como queda, este, el pedacito, este es el polen, y esto es lo mismo, esto es lo que se le va a poner al macho, en medio, se le pone, se le talla, se le talla, y eso es lo que estamos haciendo, este, bien, 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 y como les digo, después se les pone la marca, para que sepan, este, los de aquí, los encargados, que ya está hecho este trabajo, ya está esta, esta flor, y pues eso es lo que estamos haciendo, este es el, el cordoncito que se le pone, y nada más se le, le, se le da vueltitas, pues, para que quede bien marcada, y pues es todo, está fácil, fácil el trabajo, así se ven los surcos, y pues todo eso es lo que estamos haciendo, este, una, es una planta por, un, un macho por, por mata, entonces así es de que está fácil. Pues bueno, ya para terminar, quería enseñarles, este, cuánto es lo que gano, este, ahorita estoy como mayordoma, como encargada, como le quieran llamar, y estoy ganando salariada, estoy ganando 140 por día, los seis días a la semana, que es de lunes a viernes, como pueden mirar aquí, dice horas, 0, 0, 0, y me están pagando 140 por día, entonces el total fueron 840 por semana, menos lo que me quitan, 730. Pues bueno chicas y chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, este, de lo que hice en el melón, y espero que les haya explicado, también sobre de lo que gano, también espero que lo, lo hayan, este, lo haya explicado, este, qué fue lo que, cuánto es lo que se gana, y qué es lo que gané, entonces, este, mi niño. Entonces, pues espero que les haya gustado el video, este, nos vemos muy pronto en otro, yo pienso que mañana voy a estar en otro, este, trabajo, y voy a estarles grabando, creo que ahora sí me va a tocar trabajar en el girasol, como les había dicho en el video anterior, nunca he trabajado en el girasol, pero creo que me va a tocar, entonces en esta semana les voy a estar subiendo otro video sobre el girasol, si Dios quiere, entonces para que estén al pendiente, qué es lo que se hace en ese trabajo, y pues gracias por mirarme, gracias por todos los suscriptores que se han, este, subscrito, y este, y pues bienvenidos a los nuevos, y, y pues vamos a estar tratando de subir cada, cada semana unos dos o tres videos más, voy a estarme enfocando más en subirles y subirles, para que estén más, este, para, pues para las personas que les han gustado los, los videos del campo, entonces pues voy a estar tratando de, de, de conseguirles más videitos, entonces pues muchas gracias por el apoyo, nos vemos muy pronto, bye.